Buenas tardes, buenos días, la hora en que estés viendo este video Ahora estaremos hablando de una de las mejores defensas de toda la liga MX femenil Si, nada más y nada menos que de Jocelyn Oregel La actual defensa de América femenil Y una de las mejores defensas de toda la liga Si, así que bueno, hablaremos de ella de su vida en particular Así que vamos, let's go Jocelyn Marie Oregel Tavares Este es el nombre completo con apellidos de Jocelyn Oregel Bueno, esta mujer nació el 14 de noviembre de 1996 Así que si, en este momento ya tiene 27 años Y bueno, para los curiosos, esta mujer nació en Fountain Valley en los Estados Unidos Si, tiene doble nacionalidad, mexicana y estadounidense Pero a pesar de que nació en los Estados Unidos Básicamente en selecciones femeninas Ha representado a México Desde el año 2018 Ya tiene su ratito jugando para México Y vaya que lo ha representado muy bien Como otro dato curioso Para los que no lo sabían, esta mujer es bastante alta Mide un metro con 83 centímetros La verdad, una estatura imponente Muy buena para una defensa Muy poderosa como lo es ella Y bueno, en la liga MX femenil Solo ha jugado para dos clubes Tijuana femenil Y América femenil Donde básicamente ha hecho toda su carrera Jugando ya más de 102 partidos Pero bien, que es de esta mujer fuera de las canchas Primeramente es una chica que le encanta viajar Le encanta ir a los Estados Unidos Bueno, fue donde nació Pero le encanta ir a la playa Lugares exóticos Viajar, familia, amigos Y si, se lleva bastante bien con sus compañeras de equipo Incluso sale con ellas a vacacionar Así que si, es una compañera de equipo bastante amena Y por cierto, muchos se lo estarán preguntando ¿Será que tiene novio o novia o algo similar? Y bueno, al menos en redes sociales E investigando por todo Google No encontré nada Así que parece que Jocelyn Orgel No tiene novia o novio o pareja O esté casada No tiene nada al parecer Aparte de ello, también es una influencer de redes sociales Ya que tiene miles de seguidores Y por ello, también es atleta embajadora Por así decirlo, de Adidas Y de la gran marca de las tres líneas Así que, Jocelyn Orgel Solo viste ropa deportiva Adidas También le encantan las mascotas Por cierto, y de vez en cuando Practica deportes extremos Ya que no solo practica el fútbol Y si, esta es la vida que lleva Jocelyn Orgel Una de las mejores o para muchos La mejor defensa de toda la liga MX femenil FEMENIL ¡Gracias! 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 ¡Gracias!